Para la colectividad, los proyectos mineros son generadores de contaminación, además de generar conflictos sociales en las comunidades, ya sea por desinformación, informalidad o simple rechazo. Ante esto se generan pérdidas económicas enormes para el país y el desarrollo de dichas comunidades. Así manifestó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Galvez. Lo que esperamos es un gobierno con liderazgo, con visión, con ideas claras y que con la convicción de un político, con visión de largo plazo, pueda reencauzar el país. ¿Cómo el sector minero? Lo que pasa es que nos ha afectado a todos. El sector minero siendo un generador de impuestos, un generador de exportaciones que ha permitido controlar el tipo de cambio y los niveles que lo tenemos, es justamente lo que ha generado el beneficio colateral para que todas las otras actividades de menor escala se desarrollen. De otro lado, cuestionó al gobierno de turno y próximo a salir de ineficaz y sin liderazgo para afrontar este problema. Asimismo, manifestó que no se debe maquillar la minería ilegal como informal. Ello lo catalogó como delincuencia pura. Un delincuente que está simplemente metiéndose en una concesión, que es ajena y explotando un recurso que es de la nación y que le está extrayendo sin cuidar el medio ambiente y que además está tomando personal al que no le paga las remuneraciones adecuadas, no le da seguridad social, no le da seguridad, no le da siquiera los implementos de seguridad. Eso es delincuencia pura. Eso no tiene arreglo. Finalmente se pronunció sobre el proceso que realiza las mineras formales y recalca que los procedimientos de extracción pasados fueron dañinos para el ambiente. Sin embargo, esto ahora ya no se da y que la culpa la tiene únicamente el gobierno. Lo que tiene que hacer y ahí es donde yo reclamo el liderazgo y convicción de un gobernante es hacerle ver a la población que los estándares de hoy no son los mismos que los del pasado. El caso de Tambogrande. Tambogrande tuvo gran oposición mientras había una empresa formal porque iba a contaminar y ahí estaban todas las ONGs internacionales. Ahí hay una depredación y hay un impacto fatal al medio ambiente y yo todavía no he visto una sola ONG pronunciarse al respecto.